De las canciones románticas grupos radicales del canal de Siente Tu Música Se le puede, dice Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos sin nada más Menos pensaba en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada que llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Suena radicales Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo el silencio entre los dos Amigos simplemente amigos sin nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada que llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor